¡Ey! ¡Pastoblería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y vamos a continuar, estamos aquí en nuestra aldea, en nuestra cueva Y nada, pues hoy vamos a continuar con los personajes estos, ¿vale? No vamos a ir a reclutar al último que nos queda, ¿vale? De los especialistas, que es el guerrero Karus Vamos a esperar un poco, ¿vale? Vamos a hacer un poco las misiones de los que tenemos aquí ya en la aldea Y nada, realmente no sé por dónde empezar Creo que tienen misiones los tres, menos Tinsai, y el resto tienen misiones Vamos a empezar por ejemplo, por Woga Vamos a empezar por Woga, por ejemplo, ¿no? Realmente va un poco igual ¿Qué te cuentas? ¿Qué nos vas a pedir? Hemos que pero te habré confiar un próximo puesto ¿Haydas que todas las misiones? Voy gratuitos Tiene un poco másroso ¡Buen dichos de Rolle! ¡Varan, continúen! ¡En clarificia! Creo que no nos ha pedido nada, ¿no? La cima de oros, misión de... Ah, pues sí, 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 hay una misión. La cima de oros. Vale, ya con WoW realmente no tengo nada, pero sí que tenemos una misión, ¿no? Vale, aquí, mira. Aquí tenemos esta misión, el artesano WoW, escalada al cantilado con tu gancho y recoge plumas raras de los nidos de águila. Difícil, experiencia alto, desbloquea plumas raras. Vale, lo que vamos a hacer, creo, es hablar con los tres. Vamos a ver las misiones y, bueno, pues vamos a ir decidiendo un poco. Esta es de escalada y tal con el gancho, bueno, sí, podríamos hacerla realmente. No parece muy difícil, igual después hay muchos enemigos por esa zona, ¿no? Pero en principio no parece nada complicado. Vamos a hablar con Shaila, creo que es la que está más cerca. Diría que sí, sí. Hola, Shaila, ¿qué tal? ¿Qué pides? Vale, hay que ir a la Cueva de Huesos para rescatar a un Wenya perdido. ¿Eso dónde queda? Vale, eso queda por aquí. Anda, mira, y es cerca del guerrero. ¿Veis? Es bueno activar las misiones porque puede que algunas queden cerca de otras y nos ahorra tiempo, la verdad. Si ya quedamos una vez para el guerrero, pues hacemos también la misión, ¿no? No, 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 no. ¡Sas un buen murdo! ¡Sas un buen, no! ¡A ver! ¿Eso tú que te acuerdas? El foco es un gran brazo. ¿Eso? ¿Eso te acuerdas un gran brazo? ¿Qué es lo que hacemos? ¡No, no! ¡Eso te acuerdas en la cabeza! Hay que cazar un alce alto El alce alto Vale, ¿y esto de dónde está? Eh... Joder, aquí Casi nada, ¿eh? Bueno, por cierto, he estado jugando un poco fuera de cámaras Un poco bastante, ¿vale? Y he explorado bastante esta zona de aquí También esta zona de aquí Y bueno, ya veis que hay bastantes viajes rápidos Por si toca hacer misiones por aquí, pues Llegar bastante más rápido, ¿no? Aquí tenemos esta misión Que de momento la vamos a dejar un poco apartada, ¿no? Vamos a ir, yo creo, por lo de Wogar ¿Vale? Que es lo que está más cerca Hacemos esta misión Y después de eso, si acaso vamos a por el guerrero Karush Ya dependerá un poco de lo larga que sea esta misión Y de si nos da tiempo o no Vamos a salir de la aldea Creo que en principio por aquí Deberíamos de salir No tengo ningún viaje rápido, ¿verdad? Sí, sí que tengo un viaje rápido Vale, vamos a hacerlo y nos ahorramos ahí Parte del camino Eh... También he estado doblando animales ¿Vale? Y tengo bastantes puntos de habilidad, ¿vale? Que no lo he enseñado Eh... Tengo ocho puntos de habilidad Le metí esto al búho Porque estaba... Estaba haciendo puestos y tal Y la verdad es que ayuda bastante Que el búho mate a los enemigos de élite de un golpe Y lo que vamos a hacer con estos ocho puntos de habilidad Primero, poner esto para domar animales astutos Puedo domar ahora Oso de las cavernas Y tejones, ¿vale? Así que... Perfecto Y ahora Pues podemos tirar por el búho O por las habilidades de supervivencia Vamos a tirar de momento por las de supervivencia ¿Vale? Vamos a poner las dos que me quedan Y ya después de eso Vamos directos a por el búho Hay algo aquí cerca Ayuda a los wengia a combatir a los invasores Pues nada, vamos a echar un ojo con el búho Hay unos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos enemigos Sí, hay unos cuantos enemigos Solo queda ese Alguno más debe quedar, ¿no? A ver Ese es aliado No queda ninguno más Alguno más tiene que haber, ¿no? No, es que si no hay ninguno más es el búho Vamos a dejar el búho Vamos a acercarnos un momento A ver, esto no es de la misión, pero... Vale, evento buen ya completado Ya está Y... No sé, igual con esto conseguimos algo de población Bueno, esto está completado Yo ya no puedo ir Y ahora me darán las recompensas Que espero que me den población Porque si no... Vale, gran experiencia Que eso... Bueno, viene bien Y dos aldeanos más Perfecto Pillamos esto Y seguimos Pillamos los juncos Voy a ir pillando materiales Porque me hacen falta bastantes materiales Para ir mejorando las chozas Vale, así que voy a ir pillando Todo lo que vaya encontrando realmente En cuanto a los animales He domado un oso pardo No tiene tampoco muchas dificultades Acercarse al oso y tirar lonceo Es que tampoco... Tiene mucho más Y lo bueno que tiene el oso Respecto al tigre Es que... Te coge los recursos Bueno... No está mal No está mal A ver, te coge recursos No te recoge los recursos De los enemigos que matas Te recoge recursos en plan La madera La pizarra Bueno... O eso dice Porque yo realmente Todavía no lo he visto de coger nada Pero... Eso dice el juego Así que en principio Debería cogerlo Pero vamos Que el tigre El tigre es bastante más Más rápido, ¿no? Y si quieres ir rápido Y matar a... A todos los enemigos Pues... Yo creo que es mejor el tigre Que por cierto Es el que llevo ahora Por si no lo habéis visto Vale Tenemos... La montaña allí A ver cómo subo yo ahora por allí Supongo que habrá que tirar de gancho Tiene toda la pinta A ver Por aquí no voy a la zona para enganchar Voy a subir por aquí Vale, y ahora estamos en la zona, ¿no? Digamos La cima de oros Vale Vale, hay que ir por aquí Creo que... Creo que no tendría que haber saltado Dime que puedo subir Vale, puedo subir Menos mal Aquí hay una cueva Un saco Vale, carne No, carne y solo carne Ya me podría haber dado algo más Vale Sigamos subiendo por aquí Tío, ese era un santo fácil Vale Hay que subir por aquí Escalar al cantilado Para encontrar las plumas de águilas raras Para Wogan Vale, ahí hemos visto ya Zona de gancho Pues vamos por allá Desde aquí llego Desde aquí no llego Voy a tener que ir para allá Sí, parece que sí Parece que... Uf Esa caída Esa caída, ¿por qué? Pues no sé por qué Pero me he caído Y desde aquí no llego con el gancho Igual tengo que seguir subiendo Igual no llegaba Vale, subes por aquí Atacar, atacar Sube Tú, sube Ahí está Vale, bien Desde aquí llego el gancho Sí Desde aquí sí llego el gancho Vale, ahora la cosa es Vale, voy a bajar un poco Para poder columpiarme más Y supongo que tendré que llegar hasta allí A ver, a ver, a ver Tío, me tengo que poner a una altura En la que Coja impulso suficiente Para llegar a ese gancho allí, ¿no? ¿O qué? ¿O a dónde tengo que llegar? Creo que tengo que llegar allí Soltarte Bueno, me voy a soltar Pero esto no Esto no me ha dado nada, la verdad No sé si Igual aquí no podía llegar antes No lo sé Mira, da igual Es por aquí Es por aquí Porque este gancho ya está más alto Pero lo de antes me ha rayado bastante Tengo que decirlo Por aquí puedo subir, ¿verdad? Sí Vale, ya tenemos aquí O ya podemos encontrar aquí Plumas Pues Pues muy bien Pues muy bien Aquí habrá que seguir subiendo, ¿no? Por algún sitio No veo la forma de subir Por aquí Ah, mira ahí Vale Vamos a subir ahí Uf, esto de la escalada No sé, no me terminé de hacer mucha gracia Tengo que levantar las aislas O las puedo encontrar en los nidos Ahora, se encuentran los nidos Vale Me van a tocar después de quitarle las plumas ¿Por qué será que me lo he visto venir? No, no ¿Por qué será que me lo he visto venir? Vale ¿Y ahora qué? Me voy a meter por el agua No estoy viendo nada, ¿eh? No me he movido del sitio No No me he movido del sitio Pues A ver a dónde voy ahora Vale, por aquí Por el tronco Vale Es por aquí Por aquí debería haber algo Esto parece que se puede destruir Y aquí Aquí hay una serpiente Eso es lo primero Tío De verdad No sé cómo atacar a las serpientes Ya me dio una Una vez Y De verdad No sé cómo evitar que tome No lo sé Hay otro más ahí A ver Esto se puede solucionar De una forma Muy sencilla A ver ¿Por qué no me he dejado meterle Ahora? Meter el fuego Esto es así de fácil Adiós serpiente Vale Esto es tan fácil como eso Pizarra Vale Por aquí no se ven Nidos ni se ven nada Esto es simplemente Para coger estos sacos Si esto es solo para coger los sacos Me estoy perdiendo ¿Dónde están las plumas? Por cierto No veo una mierda Así como Como detalle Hay que seguir subiendo Pues seguimos subiendo Faltan tres Faltan tres Ni dos todavía Por aquí debería haber una ¿No? Confío en que por aquí haya una Me va a tocar saltar hasta allí Por allí He visto uno Y tiene toda la pinta Que me tengo que ir por allí Porque aquí no hay nada Vale Pues Vamos a saltar Ahí está A ver Aquí hay Vale Esto es un nido Yo el que había visto Es ese ahí arriba ¿Va a atacarme algún águila? No Porque si no me ataca nadie Yo Voy tirando Vale Salta Y enganchate al siguiente Y al siguiente Y al siguiente Que es el último Vale Por aquí Bueno ¿Has visto el nido de arriba? No sé cómo llegar al nido de arriba Lo que sé Es que aquí hay otro Este sería el tercero Y el de ahí arriba Que hemos visto Es el último La cosa es cómo llegar A ver A ver Lo primero es que tengo que bajar por aquí Esto es lo primero Eh ¿Por qué subes? Le estaba dando a bajar ¿Por qué subes? A ver Baja L2 Vale L2 Bajar El nido Está allí Vale El nido está allí ¿Cómo llego yo hasta ese nido? No sé si tengo que llegar Desde otro sitio No No tengo claro Cómo llegar No No veo nada claro Porque por aquí Por este último sitio Donde estábamos nosotros ahora Aquí no hay nada Aquí no hay nada Bueno aquí hay Hay un nido Si no me equivoco Pero No hay No hay nada más No hay ningún sitio por el que subir ¿O sí? No Por aquí no No por aquí no hay Nada Sí Sí hay No pues sí hay Oye Pensaba yo que no Sí había Toma Atácame la vila Claro que sí Atácame justo cuando estoy subiendo No tienes otro momento Vale Ya tenemos el último nido Pues Bien Supongo Bien Si dejan de atacarme A ver Voy a curarme Que sabéis que no gasto nada Por si acaso Y aquí cogemos las últimas plumas Vale Zambullo tiene el agua Vámonos Ojo Buf Tremenda caída La cima de oro Completado Y ya está Vale Pues Conseguimos Las plumas raras Que no sé para qué van a servir Exactamente Sal del agua Y sal del agua Y viajar rápido ¿No? Yo creo Yo creo que vamos a meter Un viaje rápido ¿No? ¿Para qué? Sí ¿Para qué ir a pie? A ver Si vuelvo a casa Sí Tengo aquí una Una marca Digamos Un avance Con Con Guga Vamos a ir con él ¿Vale? Vamos a ir con Guga Porque aquí ya no hay No hay mucho más que hacer No voy a volver a pata Cuando puedo hacer un viaje rápido Y llegar a un momento Por cierto ¿Qué me hacía falta? Me hacía falta piel de tejón Tengo 3 y 4 ¿Eh? Igual me pongo a buscarlo Fuera de cámara Para el siguiente episodio A ver Woga ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos contigo? Tengo las plumas Que sí, que sí Que no me encuentres tu vida Que te he traído las plumas Vale No se está hablando De los tótems El tótem perdido Misión añadida Ah, vale Que la misión de antes Se completa y ya está Vale Esto es una nueva misión Que nos ha puesto ahora Conseguir tótems Pero esto es una misión De... No es una misión principal Esto es ir consiguiendo tótems ¿No? Ah, no, no, no Sí, sí Es una misión Es una misión que hay aquí Bueno, pues no sé Podríamos seguir avanzando Con Woga O podríamos irnos Con otro personaje Vamos yo creo Con otro personaje ¿Vale? Vamos a ir a esta hoguera Vamos a activar la pira De ahí al lado ¿Vale? Para tener un viaje rápido Y un punto de guardado Por si me matan Y nos vamos a ir O a lo de Saila O a lo del otro O a lo del otro Especialista Vale La pira está por allí A 300 metros Vamos a ir a la pira En la pira Lo más probable es que haya enemigos A ver Repeler bestias ¿Esto es un tejón? Sí, esto es un tejón Esto es un tejón Mátalo, mátalo Mátalo El tejón aguanta bastante Hay que decir Que el tejón aguanta bastante Vale, trae para acá Trae para acá La piel del A ver Lo ha despellejado No sale nada Le he dado Pero no No he visto nada He despellejado el tejón Tengo cuatro de piel del tejón ¿Cuál es la piel del tejón? Es una gran pregunta Jabalí y tejón Vale Tengo cuatro de piel del tejón Quiere decir Que puedo mejorar La cueva A nivel 2 Bien Sí, la verdad es que está Está bastante bien Hay una misión secundaria por ahí Pasando, vale Pasando Y el tigre que se venga conmigo Que no se meta ahí En pelea ni en nada Hay una misión ahí Voy a pasar, vale Voy a pasar porque esto es Completamente secundario A ver, si me sale algún evento Y no es muy largo Pues lo hago Pero Una cosa es un evento Y otra cosa es meterse En una misión secundaria Vamos a ir a La pira ¿Qué diréis? ¿La pira también es secundaria? Sí, a ver También es secundaria Pero nos va a servir Por si muero En la misión de Scylla O intentando Rescatar Digamos Al especialista Vale No me han visto, ¿no? Están aquí súper alerta Pero A mí no me han visto No me han visto ni de coña Bueno, el búho ya lo veis aquí El búho El búho revienda El búho es un crack El búho es un crack Queda uno O al menos el mapa se ve uno Tigre ataca Vale, tigre ataca Y yo mientras Voy a ir metiendo el fuego a esto Vale, muy bien Todos muertos Dejadme meterle fuego Ahí están Le metemos fuego Reclamamos la pira No hemos tardado mucho Era una pira Facilita Y como veis Tenemos un punto de viaje rápido aquí No sé experiencia Población Está bastante bien Vaya Y ahora sí Nos vamos a ir Pues Mira, nos pillamos cerca Al guerrero Carus Vamos a ir a por Carus Venga Decía yo que no íbamos a ir Hoy a por él Pues igual sí Igual también me mato Igual también me mato He intentado hacer la de la montaña Pero me he dado cuenta Porque ya me ha pasado también Fuera de cámaras Que cuando Cuando hay una zona De gancho No puedes hacer La de ir tirándote Por la montaña Pegado Vale, cuando hay zona de gancho No puedes hacer eso Porque te matas Te matas Porque ya me ha pasado Ya me ha pasado también antes Así que si yo me vengo Por esta zona Que no hay gancho No, me tengo que bajar Por las enredaderas Vale Pues bájate, bájate Sigue, sigue, sigue Venga, sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Venga, desde aquí ya me suelto Y nos vamos Eh Joder, tío Vaya, te lo hago las montañitas Ahí está 200 metros, vale No se paran de esto Eh He visto algo Muy, muy interesante Aquí no Aquí lo de los animales Y es que si leéis ahí en la descripción Dice El depredador más rápido de oros Vale El tigre dientes de sable Y abajo dice Se puede montar Requiere la habilidad Jinete de bestias Puedo montar al tigre Yo me he quedado flipando Cuando lo he visto, ¿no? No sé cómo será Eh Pero será con algún Será la habilidad Que nos dé algún Algún especialista de estos Quizás es el guerrero este, ¿no? Y ojo Porque eso puede ser La hostia Vale, puede ser La hostia completamente A ver Estos son materiales del norte, tío Bueno, esto es madera Liso Esto es madera normal Pero la roca esa de antes Era del norte A ver Vamos a ir para allá Y aquí no hay nadie ahora mismo Ah, sí, sí, sí Sí está Vale Lleva al guerrero Karush A tu aldea Te enseñará poderosas eliminaciones Y te dará lanzas Y garrotes mejores No sé si este tendrá algo Del jinete Pero bueno Luchan contra un wenja Vale Vamos a ayudarlo Tenemos que ayudar Al guerrero wenja Que es Karush ¿Dónde está? No los veo Vale El tigre que ataque El tigre que ataque Y yo Pues ataco también Desde aquí Vale Joder Si le doy la cabeza Gasto solo una Pero tengo que darles A la cabeza, claro Vale Karush Es ese de ahí A ver, a ver Me he tirado Me he tirado a propósito A ver Sabía que no me iba a morir Yadata Suvði Suvði Suv yudi Suv yudi Valtia Yadata Dar Angel Múk Múk Arr Prásta Azmas Udom ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí para hacer un punto de control Bueno, ya vemos que el mapa es bastante Bastante grande, es muy Muy grande Y nada, vamos a hablar con Karush Pisotear a los Udam Parece que tenemos que montar el Al Mammoth, ¿no? Por lo que nos ha dicho ¿Cuánto nos hace falta para esto? Es uno para muerte desde arriba Dos para el jinete de Mammoths Otros dos para el jinete de Bestias Nos harían falta cinco puntos para esto Yo creo que vamos a poner esto antes que la salud extra Yo creo que con cuatro barras de salud de momento vamos bastante bien Y la siguiente Barra de salud no la veo tan necesaria Como puede ser de divertido El tema de los jinetes, ¿no? El tema de ir montado en un Mammoth o de ir montado En el Tigre Dientes De Sable, así que vamos a ponerlo de la muerte desde arriba Lo vamos a poner ya, vamos a gastar este punto que tenemos Y lo siguiente lo vamos a poner en lo del jinete Porque me parece bastante útil Vale, poco más Vamos a subir aquí ¿Qué hay aquí? No creo que haya nada, ¿no? Simplemente será para ver Sí, pero tener unas vistas desde aquí Bueno, tampoco tienes unas vistas desde la aldea Porque te vas a estar topando el árbol, pero No, la verdad es que no sé para qué quieres subir aquí Supongo que esto servirá para defendernos Porque en algún momento nos volverán a atacar Ya nos atacaron una vez Y seguro que nos volverán a atacar Bueno, vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Vamos a mirar un momento Porque creo que la cueva la puedo mejorar Lo habíamos visto antes Creo que se puede mejorar la cueva A ver Pues sí, efectivamente Puedo mejorar la cueva No nos dan nada más que experiencia Vale, pues lo voy a hacer Lo voy a hacer porque nos dan dos puntos de experiencia Porque son, creo, 1500 de experiencia por cada punto Nos dan 3000 Así que va a haber Nos van a dar dos puntos Y con estos dos puntos Vamos a poder poner Lo del jinete de mamuts Si no me equivoco Ah, pues no Pues ahora los puntos de habilidad cuestan 2000 Pues, pues muy bien Pues nada, tenemos solo un punto A ver, pero esos 3000 nos Vale Los 3000 han contado ahora No, no, no Estaban contados ya Bueno, pues entonces nada Vamos a dejar este episodio de aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, Cracks Adiós Tu solera ¡Gracias! ¡Gracias!